Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Finalmente arrancamos el 2017 Así que vamos a dejar de lado el 2016, no quiero nombrarlo nunca más en mi vida Y vamos a hablar un poco de los primeros juegos que nos vamos a encontrar en este nuevo año No voy a dejar a nadie afuera Vamos a ir por PC, por Xbox 360 y por Playstation 4 Así después no me catalogan de que soy un asqueroso maldito fanático de las PCs Bueno, el primer lanzamiento fuerte que tenemos en este año va a ser Resident Evil 7 Biohazard Obviamente esta saga le pertenece a Capcom Y se va a lanzar el 24 de Enero para Playstation 4, Xbox 360 y también para PC a través de Steam Obviamente esta nueva entrega sigue con los sucesos que ocurrieron en Resident Evil 6 Pero trae algunas cositas diferentes Para empezar es la primera vez que vamos a ver un Resident Evil totalmente en primera persona Ya no existe más esa cámara molesta que venía desde allá atrás Ahora somos nosotros Todo se va a vivir en primera persona al igual que en Oblast o en Amnesia Y la diferencia de estos dos últimos vas a poder usar armas y enfrentarte contra los enemigos No solamente correr como una nena y esconderte Siguiendo con los rasgos muy característicos que trae Resident Evil desde tiempos inmemorables Vamos a encontrar los típicos puzzles que siempre nos ponen en todos los juegos que nosotros tanto odiamos Que te hacen ir a una punta del mapa y después a la otra punta Porque da la casualidad que hay dos objetos que se conectan de forma misteriosa Y por qué están tan lejos uno del otro, no importa Además, una buena noticia para la gente de Playstation La versión de PS4 se va a poder disfrutar con realidad virtual Todo el juego de Resident Evil 7 se puede vivir con Playstation VR El juego sigue siendo el mismo, solamente que lo está haciendo además de primera persona en ultra primera persona No sé si me expliqué bien El protagonista de esta nueva entrega es Ethan Quien se enfrenta a la familia Baker en busca de su esposa Al parecer todo el juego transcurre en un tipo de cabaña Donde pasan cosas monstruosas y terroríficas Este definitivamente es un juego que me tengo que comprar Tenemos más noticias para la gente de Playstation 4 Se viene de la mano de Guerrilla Games Horizon Zero Dawn Van a tener que esperar un poquito más hasta marzo Pero es un juego que va a valer cada maldito centavo Es un juego de acción y aventura que va a transcurrir en un mundo abierto Donde el dato que me llama la atención es que solamente va a poseer campaña individual No tiene modo online Hasta lo que yo sé, hasta acá El juego no ha salido Lo que yo digo desde mi humilde investigación privada Creo que no va a tener modo online Pero, pero, pero Sigue siendo un juego increíble La historia gira en torno a Aloy Que es una chica que se va a tener que enfrentar a máquinas monstruosas y muy misteriosas Que plagan la tierra Aunque no se sabe mucho sobre ellas Algo curioso que tiene este juego Además de los gráficos increíbles Que se van a las mierdas Están, están terribles Yo no sé, no sé cómo hacen Para darle tanta Realidad a las cosas Es la increíble combinación del estilo futurista con las máquinas Y de la antigüedad con las tribus O sea, la gente vive en tribus Pero se enfrenta a máquinas Y eso es como ¡Ahhh! Un buen motivo para comprarte una Playstation 4 Si todavía no lo hiciste Tranquila gente de Xbox Tranquila También tengo noticias para ustedes No me mates De la mano de Creative Assembly Y se viene Halo Wars 2 ¿Qué costumbre tengo de hacer esto? Es Halo Wars 2 Este juego se va a lanzar el 21 de febrero para Xbox One Y atención Que parece que también se lanza para Windows 10 Ojo, esto no es para Windows 7 O Windows 8 O Equipe O lo que sea que tengas Es para Windows 10 Es para Windows 10 Y solo para Windows 10 Solo para Windows 10 La historia va a girar en torno al coronel James Gregory Cutter Y la tripulación del Espíritu de Fuego Que despiertan misteriosamente de su sueño criogénico Sobre las instalaciones de El Arca ¡Ahhh! 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 Al igual que todos los juegos anteriores de Halo O Halo Para los que son muy cool El juego va a contar con un modo campaña Y diversos modos multijugador Donde los usuarios se van a enfrentar entre sí En distintos tipos de escenarios Y adversidades Y circunstancias Que cosa tan Tan Crítica Por favor Así que chicos les pido encarecidamente Que mantengan sus billeteras cerradas Dentro de los pantalones Y esperen al lanzamiento de estos juegos Porque no se van a arrepentir Son 3 juegos que van a estar impecables Ahora Si no tenés Playstation 4 Ni Xbox One Ni PC ¡Ahhh! Que triste ser vos Bueno chicos Eso fue todo por hoy Espero que el video les haya gustado Déjenme en los comentarios Que juego están esperando ustedes Si es que están esperando algún otro juego Para alguna otra plataforma O para alguna de las plataformas Que acabamos de nombrar No se olviden como siempre De pasar por las redes de Gamba Facebook, Twitter, Instagram Y Snapchat No se olviden de pasar por mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y Youtube Ahí en mi canal Estamos subiendo un montón de videos Muy divertidos Y muy recontra copados Este fue un video de Game Attack Para Gamba FM Como siempre chicos Recuerden portarse bien Hagan la tarea Coman los vegetales Y nos vemos en el próximo video